Una leyenda hecha realidad. Felipe es brasilero, tiene 30 años. De chico, su papá le contaba siempre la misma historia. La travesía de un hombre que en el año 1925 había viajado a caballo desde Argentina hasta Estados Unidos. Felipe creció maravillado con ese cuento y quiso recrearlo. Cuando era un niño, mi papá leía ese libro para mí todas las noches antes de dormir y no sé por qué me impactó mucho. Y se tornó el sueño de mi vida hacer una viaja a caballo. Es muy difícil porque las personas tenían risa de mi cara. Decían que no era posible, que yo iba a morir, que no era posible cabalgar de Canadá hacia Brasil. Y yo dije, no, no es posible. Y conseguí todo y salí. 8 de julio de 2012 salí de Canadá, crucé 10 países, fueron 16.000 kilómetros hasta llegar a mi casa en Brasil. Picasso y Sapo, dos caballos argentinos, lo acompañan en un largo recorrido que tiene como destino final Ushuaia. Cada día recorren 30 kilómetros. Esos caballos son históricos porque son caballos que tienen el mismo origen de mancha y gato. La familia Solanet, que prestó los caballos al suizo en 1925, me prestó esos dos caballos, dos criollos. Ese es Picasso, un lindo caballo que cuando empezamos era re asustado. Se asustaba con todo y ahora está mancito, tranquilo, porque ya lleva más de 500 kilómetros. Y ese es Sapo, yo llamo él de sapito, mi otro hijo. Un gateado también lindo, bien tranquilo, tiene 16 años. Y el caballo que uso más para la carga, que tiene todas mis cosas, pues mi carpa, comida, agua, mi casa, está dentro de ese carguero. La travesía incluye conocer 13 países con su más amplia variedad de climas, culturas, hábitos y costumbres. Paisajes lindos, México, crucé el desierto, 7 días solo, re difícil, mas la gente de México muy de caballo, muy locos, les encanta el tequila y les gustan las fiestas, entonces fue muy lindo. Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, después Perú, Bolivia, todos los lugares. Felipe asegura disfrutar la solidaridad y la amistad de la gente. Sin embargo, reconoce que no todo es alegría. También debió superar momentos críticos. En Centroamérica yo miré dos personas muertas por balazos, yo estaba al lado de una mujer que el marido intentó matar con cinco balazos, yo pensé que yo iba a morir, yo pensé que la mujer iba a morir y no tenía que hacer en ese momento. Para entrar en Honduras yo tenía una montaña muy, muy, muy grande y los caballos había chovido mucho y los caballos no conseguían subir. Yo tenía que subir un caballo de cada vez, tenía tres caballos, subía 500 metros con uno, 500 con el otro, 500 con el otro y así me fui. El día todo un calor bárbaro, muy húmido y pues yo pensé que iba a perder un caballo en ese momento. Yo quería me sentar y empezar a llorar, pero esa es una parte importante de la viaje también, que yo hablo mucho con los niños. Nada es fácil, la vida es difícil, pero cuando uno tiene un sueño tiene que trabajar mucho. Felipe cumplió el sueño de protagonizar la historia que de chico le contaba su papá. Su mensaje es claro, con voluntad, dedicación y pasión, todo se puede lograr.